Y hola dia boys, venimos a un nuevo video, el video de hoy estamos aquí en Akinator Le damos a retar, venga vamos ¿Qué ha pasado? Oye, espera un momento, espera ahora un momento Vale, seguimos Esperate, sube el volumen un poco Ahora no sé por qué pone preguntas 2, número 2, pero no sé por qué Y bien, ¿quién podemos pensar? A ver A ver A ver, espérate que estoy pensando Vale, vamos a pensar en Bad Bunny, a ver si la adivina Vale, venga ¿Es una chica? No, Bad Bunny no es una chica ¿Tu personaje tiene un canal de Youtube? Probablemente Es que no tengo ni idea ¿Tu personaje está relacionado con la música? Claro No, no es chino No, no es nacido en España No, no es rapero Tiene más de 30 años No Yo que sé si sabrá hablar inglés, no lo sé Es mexicano, no Es colombiano, no No, tampoco es de jardina Ni canta en inglés Y sí que da conciertos Sí, sí que de... Ah, no, no es a Noel Hostia No lo sé Supongo No Y no es negro No No, no está de Yankee Sí Eh, sí Es calvo Casi calvo ¿A tu personaje le dicen conejos? Sí Y no es de Bolivia Sí Y ya lo sabes Venga, pincha Sí, muy bien Has acertado Qué raro No, no quiero continuar Vamos a hacer otra cosa Lo... Le vacilamos Que ha acertado Y vamos a la casa Y otra vez Vamos ahora Vamos No, es que no pase lo de antes Vale Vamos ahora Vale Y ahora Vamos a pensar En... 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 En un youtuber Va, en un youtuber ¿Vale? ¿Qué es el youtuber? ¿Va a ser? No sé A ver ¿Quién puede ser? Pues mira Willyrex Y ya está No No Sí ¿Vive en España? Sí No, vive en Andorra Sí Sí que hace series de Minecraft No Sí que tiene que ver con Karmaland No viste de morado ¿Empieza por A? No empieza por A Sí que vive con su gato Hostia Pues no lo sé No lo sé Tiene un gato Pero no sé cómo se llama No es un oso ¿Cómo va a ser un oso? No ¿Tú? No Sí 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 que aparece Que no Que no es No es vegeta No es morado pesado No No es morado No lo sé No 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 creo que no Y yo qué sé A mí que me estás contando No me fijo en todo ¿Quién es un búho? ¿Cómo va a ser un búho? ¿Y cómo va a jugar en español Si es un youtuber? Sí, es claro Sí Venga Muy bien Te ha costado, ¿eh? Vale, ahora le toca a un jugador de fútbol A ver quién podemos pensar A ver cuánto llevamos de vídeo Vale, cinco minutos Vale, vamos, sobraos Un jugador de fútbol Pues podemos pensar Pues mira, vamos a pensar en Ter Stegen Porque sí Porque me apetece No es una chica No es youtuber Y claro que es real Más de 30, creo que no Tu personaje famoso Sí que lo es No, no Es cantante Y sí con el fútbol Sí Y juega No 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 Yes Ya lo sabe Qué rápido lo sabe Ahí está Qué rápido, ¿eh? Ay, mierda Es verdad que no 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 A ver ahora Ahora vamos a pensar Es una mujer Yo qué sé si no lo he pensado Venga A ver ¿Qué podemos pensar ahora? Mira Ya lo sé Ya lo sé Vamos a pensar en Marshmallow No 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 sé si habrá salido alguno De música seguro Y no vivo en España Y sí está con la relación Tiene más de 30 años Sí Vale inglés Eh, americano Pero supongo No No No, no No está relacionado con el rock ¿Es negro o no es negro? ¿50 años? Eh, no lo sé Eso ya creo que no Pero bueno Da igual Eh, sí Bueno, no Sí No ¿Qué va? Yo Qué sé, tío ¿Es rapera o no? No Es actor Es un DJ Sí que es un DJ No Cubre su cara Sí Madre mía ya lo sabe Sí Marshmallow Ya lo tiene Vale Ya que hemos pensado Ya que ha adivinado el Marshmallow Ya que ahora Han puesto en fornit El evento de Del ¿Cómo se llama? Del Travis Scott Vamos a pensar en Travis Scott No ¿Qué? No Existe Claro que existe No lo sé No es actor No es deportista Y sí que está relacionado Con el mundo No, no Canta reggaetón Sí que es rapero No es mexicano Y canta en inglés Y si eres negro Hostia tío Yo que sé Si De qué familia es No No Mierda No No Sí No lo sé No lo sé No 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 Sí Creo que sí No Pues probablemente Y sí que lleva el pelo largo Y no lleva bigote No lo sé Sí que tiene el pelo largo A ver Increíble Estás pensada No Que no estoy No Estás equivocada No estoy pensando en ti Bueno Ya llevamos 10 minutos Y aquí se va a quedar el vídeo Vale chicos Y ahora sí No os olvidéis De suscribiros Darle a like Y nos vemos Dentro De no mucho O eso espero Y ahora sí que sí Adiós